¿Qué se cree usted de que venía María Teresa Campos? Pues viene María Teresa del Norte, Pinitola del Norte. Pues señoras y si señores, autoridades, muy buenas noches. Como cada año tenemos una cita con la agrupación Folclórica La Villa. Y así ya son 35 festivales en la que nos invitan a disfrutar de su encuentro de bailes regionales por las fiestas que se celebran actualmente en la Villa de Agüímez, las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Rosario. Por fin oí una cosa bien dicha, porque ahora le han dado la idea por decir el rosario, el carme, el pino. ¿Cómo que el pino? Que las fiestas se la hacen a un árbol. Nuestra Señora la Virgen del Pino, Nuestra Señora la Virgen del Carme. Esta noche está esto muy bien puesto. Nuestra Señora la Virgen del Rosario. 35 años que no son pocos. Años en los que han ido compartiendo y demostrando lo que es nuestro folclore. Con su música y su baile. Con la cultura popular de nuestra tierra. Que gracias a grupos como estos, podemos mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro dialecto. No lo pierdan nuestro dialecto. No pierdan decir foní, para decir embudo. Balde, para decir cubo. Verguilla, para decir alambre. Vacinilla, palmatoria. Ahora, con la machangada, el móvil, los guasanes y las boberías esas. Fuisteis vosotros, viniste. ¿Cómo que fuisteis vosotros y viniste? Porque somos nosotros. Fuiste. Ya estás aquí, ya llegaste. Oh, mi niño, hasta otro rato. Como nosotros hablamos, no tenemos por qué tener vergüenza de hablar con nuestro dialecto. Que estamos con esa machangada ahora de vosotros fuiste y viniste. ¿Qué es eso, hombre? Bueno, sigo yo. Ya yo, la retrónica, ya está. Este año le acompaña a los siguientes grupos, tales como la Agrupación Infantil Beñezmén de Agüímez, la Agrupación Folclórica Centro y la Agrupación Cultural Salitre del Faicán de Telde. La Agrupación Folclórica El Moral de la Laguna que nos llega desde Tenerife. Y la propia Agrupación Folclórica La Villa. Para no retrasar mucho el festival y que uno dé tiempo de terminar antes de que comience el acto previsto en la plaza, denominado Tributo a Mar Anthony. Le digo yo que salgan de aquí y vayan para allá corriendo porque es buenísimo. Manolo Estupiñán, eso es buenísimo. Aprovechen los actos de la fiesta. La fiesta se hace para ir todos, no para ir tres gatos. Dejen los televisores, apaguen el televisor y vayan a la fiesta. Con las nuevas generaciones en esta cantera que será el futuro y permitirá seguir con el legado de nuestras tradiciones, vamos a comenzar este acto. Nos llega la Agrupación Infantil Beñezmén de la Villa de Agüímez. En la actualidad cuenta con 70 componentes, con edades entre los 4 y los 14 años. Y ahí yo no llego a tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Todo pasa en la vida. Nace en el Colegio Beñezmén del Cruce de Arinaga en el curso 2016-2017, como un proyecto más de centro para dar respuesta a una gran demanda de su alumnado. El profesor y secretariado del mismo, don José Antonio Romero Rodríguez, asume el reto preparando un proyecto que se une a otros muchos más que se realizan con el objetivo de dinamizar los recreos. Tú ves, ellos comen enseguida y a tocarse, ha dicho. Dándole otras alternativas a los alumnos más allá de correr por los patios a show con actividades como huertos, bibliotecas, torneos deportivos, teatro, canto, baile o estas que nos ocupan y que han trascendido más allá de los muros del colegio. Convirtiéndose en un proyecto real, sólido e ilusionante. Tiene como objetivo la especial misión de enseñar a tocar el timple, la guitarra, la bandurria y el laú para divulgar nuestro patrimonio folclórico musical, a la vez que fomentamos la amistad y la cooperación. Ellos si se botan la guitarra a la cabeza, al rato se están dando un abrazo. El curso pasado 2017-2018 se amplió no solo los recreos, sino un día por la tarde, en horario de 6 a 8 de la tarde. Y en este curso queremos ampliarlo otro día más de tarde en Agüímez Casco para facilitar a los niños que deseen formar parte de este proyecto los lunes a las 6 de la tarde y hasta las 8 en el local de la agrupación folclórica La Villa. Le enseña sin tener que pagar gratis que los hebros son vistos y no vistos, lo cual le están esperando en la agrupación folclórica. Yo voy a preguntar si puedo yo, porque por la estatura que tengo yo creo que me dejen entrar. Porque ahí dentro los hay más grandes que yo. Su repertorio está basado en cantos tradicionales de las Islas Canarias como Isas, Polcas, Mazurcas, Seguidillas, Ciote, Sorondongo, etc. La finalidad última de este proyecto es conseguir despertar el interés del alumnado acerca del patrimonio cultural. Se pretende presentar a los alumnos y alumnas los distintos contenidos y aprendizajes del instrumento en cuestión, destacando el timple y el folclore canario desde un punto de vista atractivo, sencillo, cercano y asequible para ellos. Pues muchos de este patrimonio corren un alto riesgo de extinción, es lo que yo decía antes. Entre otras cosas, debido a la pérdida generacional y ausencia de nuestros mayores, unido a la escasa transmisión familiar. El predominio del uso de las nuevas tecnologías, las tablets, los móviles, las maquinitas. Estamos sentados en la mesa y no hablamos uno con el otro, sino pendientes de esto, de lo otro. Ni hablamos. Ellos en un cereto y mientras están comiendo están hablando. Que es lo que hay que hacer, que se va perdiendo todo eso. Frente a los tradicionales y el desinterés general por parte de los niños y jóvenes. Esta noche nos interpretarán Ciote Palmero, Porca de Fuerteventura y terminan con una isa. Con todos ustedes, la agrupación infantil Beñezmen. ¡Aplaudan fuerte! Si tú me quieres, yo también te querré, logros juntitos felices vamos a ser. Si tú me quieres, yo también te querré, logros juntitos felices vamos a ser. Pero hay sí, sí, el amor y la mujer son dos cadenas que no se pueden romper. Pero hay sí, sí, el amor y la mujer son dos cadenas que no se pueden romper. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para otro, tres más. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para atrás. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, 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 tres pasos para Primo Juan Prima Marín y también Prima Manuel La Bahía de la Cachín, la Jace de Barimé La Jace de Barimé, la Jace de Barimé Primo Juan Prima Marín y también Prima Manuel Isla de Fuerteventura con su huerto del Rosario Con permiso de su alcalde, esta bolquita le canto Esta bolquita le canto, esta bolquita le canto Isla de Fuerteventura con su huerto del Rosario Métralero nunca me dio, metralero nunca me dio Isla de Fuerteventura con su huerto del Rosario La niña de este lugar, la niña de este lugar Señores pongan cuidado, que esto se va a terminar De delingo no vamos pa'l monte En pirata, en pirata, en pirata De delingo no vamos pa'l monte En pirata, en pirata El chale vino, en pirata, en pirata, en pirata, en pirata A Canarias tengo un día, una iglesia soñadora, que desde el cielo quería, siempre azul y a todas horas. A Canarias tengo un día, una iglesia soñadora, que desde el cielo quería, siempre azul y a todas horas. De Berico nos vamos al monte, en pirata, en pirata, de Berico nos vamos al monte, en pirata, en pirata. Que chale vino, que pase coche, que no arranca, que no arranca. Que chale vino, que pase coche, que no arranca, que no arranca. Muchísimas gracias. Y después nos íbamos a bailar. Tampoco ha llovido después de eso. Casi nada. Y ya hoy no van a la iglesia porque eso no se usa. Es sabido por todos nosotros que en distintas islas o municipios se hace la bajada de las distintas vírgenes, patronas de estos sitios, bajadas que tienen su origen en un profundo fervor religioso que se ha mostrado por las imágenes marianas. A la que se ha recurrido contra toda clase de calamidades, erupciones, volcánicas, sequías, plagas, hambrunas, incendios o naufragios. Aquí concretamente ayer se hizo la bajada de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, desde su camarín hasta los pies de sus hijos. Con toques de chácaras y tambores del Grupo Tamarco, así es como quieren empezar la agrupación folclórica La Villa, bajando a su imagen a la Virgen, para que también esté presente en este encuentro de bailes regionales. Vamos a ello. Gracias. 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 Aplausos. 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 Esta agrupación folclórica en la actualidad está presidida por Don José Antonio Romero Rodríguez y cuenta con 36 componentes entre el cuerpo de baile bajo la dirección de don Juan Estupiñán Abrante y la rondalla bajo la dirección de don Francisco Alemán Suárez. En esta última generación tiene la especial misión de recopilar y divulgar nuestro patrimonio folclórico musical, a la vez que fomentamos la amistad y la cooperación entre las distintas agrupaciones folclóricas. La agrupación presenta una serie de vestidos, tanto masculinos como femeninos, de los que usados en Gran Canaria desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, a pesar de una generalidad de los modelos, hay características, tanto en el color como en la calidad de los tejidos, que los sitúan en una comarca o pueblo determinado. Por la abundancia del diseño llevado, podrán ver desde el generalizado manto y salla hasta las diferentes faldas listadas de ordenados colores característicos de un lugar que forman parte del inmenso tesoro etnográfico que poseemos. Me gustaría saber si ya está preparada la agrupación folclórica. Nos interpretarán Folía de las Islas de la Palma, el Sorondongo de Gran Canaria y, por supuesto, el Pericón de Agüíme. Con ustedes, la agrupación folclórica... ¡Suscríbete al canal! 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 Que brotan de mi garganta, es una pena que llora, es otra pena que canta. Es una pena que llora, es otra pena que canta. Polías, tristes polías, que brotan de mi garganta. Estas son polías, polías del campo, canta el labrador cuando estás de pronto. Cuando el destino me aparte, desano de tierra mía, es la tierra. Desde la tierra mía, un recuerdo de dejarte, envuelto en una polía. Un recuerdo de dejarte, envuelto en una polía. Cuando el destino me aparte, desano de tierra mía. Ay por Dios te pido, ay por Dios te pido, no abandone el campo que de él vivimos. Salga usted, salga usted, salga usted que la quiero ver. Salta y brincar, correr y volar, saltar y brincar, correr y volar. Salta 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 y brincar, correr y volar. Del sol un canto tirado en la era, si sale la niña lo baila cualquiera. Salta y brincar, correr y volar. Salta y brincar, correr y volar. Salta y brincar, correr y volar. Dos vueltas no ha dado y ya se aparenta, que falta el resuello más de la cuenta. Salta y brincar, correr y volar. 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 ¡Gracias! 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 A la orilla del barrio 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 Santo Domingo yo lo quisiera Paloma blanca, broma amarilla Tú me das fuerte, yo te doy vida Santo Domingo de la canzada Llévame a misa de madurada Santo Domingo, Domingo santo Llévame al cielo bajo tu manto Señores bailadores, pongan cuidado El Santo Domingo se ha terminado Santo Domingo de la canzada Llévame a misa de madurada Santo Domingo, Domingo santo Llévame al cielo bajo tu manto Canaria divertida y toda afuera Y yo siempre quede cantarla hasta aquí Y que me muera Que bien se siente un canario Con el rumor de la brisa El arruño de las donas Que cuando tanta una risa Canario soy Yo canto así Salva la tierra ¿Dónde nací? ¿Dónde nací? ¿Dónde nací? Canario soy Yo canto así ¿Quieres que te ponga la mantilla? ¿Dónde? ¿Quieres que te ponga la mantilla azul? ¿Quieres que te ponga la recolorada? ¿Quieres que te ponga la que sabes tú? ¿La que sabes tú? ¿La que sabes tú? ¿Quieres que te ponga la mantilla? ¿Dónde? ¿Quieres que te ponga la mantilla azul? Gracias Gracias Yo cualquier día voy con ustedes para allá Ay, ay, ay Ellos empezaron tan bonito Digo, ay, ay, que me he hecho a cantar Que me he hecho a cantar Y dentro yo sola Cuando empezaron Era la canción así Apriétate junto a mí Como un saco papa Apriétate y no me piste las alpargatas Eso, mi parecer Lo estoy bailando ahora mismo yo Ay, Dios mío Y si es con el baile del palo Yo decía con aquel de la isa Del uno de lanzarote Digo, como le dé un soquetazo Al que está tocando en el soco La oreja lo bota al piso El hombre que al momento Hacía para allá Y lo da, y le da Y yo esperando dentro Y le da, y le da, y le da Pero no le dio César ¿Cómo olvidó los arenques? Pero del soquetazo Que le mete lo pone Tendido en el suelo Yo lo dije el otro día El viernes pasado Concretamente en el Carrizá Cuando presenté también Un acto de festival de folclore Porque ahora me tienen Como la caja de turrones Sí, bueno Como dicen en Sálvame Haciendo bolo Estoy tan moderna, mi niña Haciendo bolo, haciendo bolo Cobra, no cobro No vayan ustedes a creer Que vengo cobrando No, eh O Abbé me llamó Y dice ¿Cuánto me vas a cobrar? Al pinito Y digo Bueno, con todo el pan Que me dejaste Mío, cuando eras panadero No te cobro nada ¿Qué voy a cobrarle? ¿Qué voy a cobrar yo En mi tierra? Pero lo que le decía Lo dije el otro día Y lo vuelvo a repetir Esta noche Tengo el corazón partido Porque fíjense Porque fíjense ustedes Nací en el Cruz de Arinaga Pertenece a Huime Me crié en Lomo Magullo Hasta que fui a una pollona Cuando me vine para abajo Pues de Telde Y vivo en el Carrizá Fíjense ustedes Si el problema es este, ¿no? ¿De dónde soy yo? Ni soy de aquí Ni soy de allá Ni tengo edad Esa no la digo Más de cuatro se jeringan conmigo Quieren saber La edad se van a equivocar Pues nada Vamos allá Esto va caminando Palante que da miedo Y nos llega El grupo de la isla De Tenerife Concretamente La agrupación folclórica El Moral Que nos llega De La Laguna Es fundada En mayo de 1982 Yo creo que fue Cuando yo nací Pico más o menos Eso Tanta risa Es porque aparento más No creo yo eso Es el pañuelo Efectivamente Han recorrido Toda la geografía canaria Incluido A Wismes Fíjense usted Ya que es la segunda vez Que están en nuestro pueblo Han recorrido Gran parte de la península ibérica Como ha sido Murcia Huesca Málaga Galicia Como también han brincado El charco O pues si brincaron El charco No habrá buen brincador Bastante lejos Puesto que han llegado A estar en Venezuela En distintos estados Del país En la actualidad Tienen grabado Un disco Su repertorio Es variado Hacen temas De todas las islas Así como Villancico Su vestuario Actual Es de campesino Su director Es don José Gregorio Hernández Conocido como El pollo ¿El pollo? ¿No será el gallo De Bebe Bienaverte? Digo yo Como son de Tenerife Esta noche Nos interpretarán Mazurca de la Gomera Conocida como La Mascarita Folía Una polca Más orera Y la Isa Así que denle A las manos Fuerte Que los artistas Vivimos de los aplausos Como una como yo no cobra Si no vive de los aplausos La agrupación Folclórica El Moral Denle a las manos Ay sin miedo Hombre Música 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 ¿Quién es esa Mascarita? Que anoche baile con ella Era la más pura y bella Que bailaba en el salón ¿Quién es esa Mascarita? Que anoche baile con ella Era la más pura y bella Que bailaba en el salón Dímelo niña Dímelo ya Si no te quitas Era quizás Tienes una enredadera En tu ventana Cada vez que paso y miro Se enreda el alma Tienes una enredadera En tu balcón Cada vez que paso y miro Se me enreda el corazón Dímelo niña Dímelo niña Dímelo ya Era la más pura y bella 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 Buenas noches a todos Como bien ha dicho la compañera Somos el mural de San Miguel de Geneto De la isla de Tenerife Y un placer encontrarnos Después de muchos años Aquí en Agüime Hace muchos años que estuvimos aquí Con los amigos de La Zafra Hoy estamos con el Grupo La Villa Y un placer Compartir escenario también Con los compañeros Que han participado Encantadísimo Vamos a hacerle cuatro temas Hemos empezado con una mazurka a la Gomera Y a continuación Vamos a hacerles una folía Dedicada a todos ustedes Y en especial a los compañeros De La Villa Por habernos invitado Para todos ustedes Folía De la isla de Tenerife No hubo un amor imposible De locura y alegría De locura y alegría De locura y alegría Yo me enamoré de un triple Que acompañaba por día Yo me enamoré de un triple Que acompañaba por día Tengo un amor imposible De locura y alegría Me dijiste que se acabó Y que ella no me quería Y que ella no me quería Pero volví a conquistarte Al cantarte una folía Pero volví a conquistarte Al cantarte una folía Me dijiste que se acabó Y que ella no me quería ¿Para qué amar? ¿Para qué amar si mañana Nuestra ilusión Nuestra ilusión se derrumba Que al toque de una campana Todo se queda en la tumba Que al toque de una campana Todo se queda en la tumba ¿Para qué amar? ¿Para qué amar si mañana? ¡Para qué amar si mañana! ¿Para qué amar si mañana? Isla de Fuerteventura Con su puerto del Rosario Con permiso de su alcalde Esta porquita le canto Esta porquita le canto Esta porquita le canto Isla de Fuerteventura Con su puerto del Rosario A fuerteventura fui A beber leche de oveja Un palo medio, una vieja Y hasta las estrellas vi Y hasta las estrellas vi Y hasta las estrellas vi A fuerteventura fui A beber leche de oveja A fuerteventura fui Por sabor, no pera que yo Yo mandé a pedir un pase Me trajeron un camello Me trajeron un camello Me trajeron un camello A fuerteventura fui Por saber lo que era que yo La cacara guarda el palo Y a la cabeza el sombrero La tierra fuerte ventura La cuidando más borero La cuidando más borero La cuidando más borero La cacara guarda el palo Y a la cabeza del sombrero Con la guitarra y el fin se divierte el maorero Comiendo con el fin al paso de los camellos Al paso de los camellos, al paso de los camellos Con la guitarra y el fin se divierte el maorero Con la guitarra y el fin se divierte el maorero Muchísimas gracias, nosotros ya nos vamos a ir despidiendo Porque todavía quedan compañeros para actuar Nada, nos vamos a hacer con lo nuestro, con la Isa Canaria No sin antes, como siempre, agradecer la atención que siempre nos dispensan aquí en Agüime Un placer, repito, el estar de nuevo aquí Agradecerles una vez más al grupo que el próximo año estará con nosotros en nuestra fiesta Para nosotros será un placer recibirlo Y nada, en Tenerife nos tienen el pueblo San Miguel de Neto para lo que necesiten Muchas gracias, hasta siempre Agradecerle a todos los camellos 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 Y cogiendo tu cintura Nos pusimos a bailar Olí a ti, malagueña Pa' poderte enamorar Olí a ti, malagueña Pa' poderte enamorar A tu madre mi niña Se lo voy a decir Que te viene enamorando Con un guardia civil Con un guardia civil Con un guardia civil A tu madre mi niña Se lo voy a decir Que el día en que Nos casemos Y da mi plena La guitarra Que el día en que Nos casemos Y da mi plena guitarra Tú seré mía y yo tuya Y de la verdad La guitarra Y de la verdad La guitarra Y de la verdad Y de la verdad La guitarra Mi querida reenclamada, uniendo me estoy por ti, mi querida reenclamada, no me olvides más de mí. Mi querida reenclamada, uniendo me estoy por ti, mi querida reenclamada, no me olvides más de mí. Muchas gracias, el aplauso para ustedes. Música A la Villa de Abilme, venimos hoy a cantarle, la tu pasión es morar, con la barranca y su baile, con la barranca y su baile, a la Villa de Abilme, venimos hoy a cantarle. Música Digo, Rafael, escúcha, escúcha lo que aprendí en Agüime esta noche para que no se ponga porque se pone Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu. ¿Pato te presta? ¿Pato te presta? Me dice. ¿Pato me presto? Me voy a quedar allí, que me sale mojo. Espérate un momento, yo tengo los zapatos, a verte uno atrás de la puerta. ¿Tú vas, Rafael? Yo no, porque ya te hay. Yo cuando venga te cuento. Cuando venga te cuento. Si estás despierto. Alguna vez se dice, bueno, mi niña, hasta mañana. Digo, hasta mañana, Rafael, que duerma bien, mi. Ah, no, que va, que me voy a poner yo vieja allí. No, mi niña. Bueno, pues ya llegamos a la recta final de este festival de bailes regionales y lo hacemos con la propia agrupación que lo abrió. Con la agrupación folclórica La Villa. En la que les hablo un poco más y así saben más cosas, claro. Las raíces de esta agrupación las podemos situar en los años 50 con la creación de la sesión femenina en Agüime. Nosotros... Las raíces de esta agrupación. Las raíces de esta agrupación. ¡Gracias! 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 Tres pasos pa'lante, tres pasos pa' atrás, vuelta a la redonda vamos a bailar, la porca que canto bien buena que va, que si va a acampada caramba se enderechará. Que si va a caminar la caramba se enderecerá Si bailas la bolca mides bien el paso Que si te equivocas saltas con retraso Bailando la bolca yo me enamoré Cuando me miraste caramba y yo te miré Cuando me miraste caramba y yo te miré Baila que te baila, baila con salero Bailando la bolca es como te quiero Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho caramba y ocho dieciséis Seis y dos son ocho caramba y ocho dieciséis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cibercafé Variedades que está en la playa de Arinaga Al centro de actividades dirigidas Trai Center Y floristería Aguiflor de Agüime, claro No podemos olvidarnos de los medios de comunicación Radio Planeta, este canal televisión Radio Agüime Y el resto de medios que se encuentra hoy con nosotros Para dejar constancia de dicho acto Y para que así llegue a los hogares de todos ustedes y de los que no pudieron venir y los que se quieren ver la semana que viene otra vez porque vuelven a ponerlos. Gracias a todos por hacer posible que se pueda realizar un año más nuestro festival. También, y como no es menos, quiere que se presente en el escenario algún representante de la agrupación infantil Beñesmen, el cual les hace entrega de un recuerdo Fernando y Encarna.